Bueno Víctor, ¿cómo andan las cosas? ¿Cómo anda el tema de la cosecha, los gastos, los costos? Porque viste que ahora todo aumentó un poquito, bastante el gaso y todo lo que es costo para ustedes. Sí, sí aumentó todo, pero bueno, veremos qué precio va en las hojas. No sabemos qué precio está todavía. Arrancamos, arrancamos. ¿Van a trabajar el porcentaje? Sí, seguramente que sí. Hay que ver cuánto va a ser el mínimo. ¿Vos que andás acá en la zona? Acá, en toda esta zona. ¿Cómo está la soja primera? ¿Todavía hay mucha para cosechar? Sí, un poco ha quedado. No tanta en la zona, ¿eh? La zona es toda ya donde anduvimos está todo cosechado ya. Anduvimos a zona de Saladillo, por supuesto. Lo que vimos, que venimos mirando por el camino, ¿qué manera de ver maíz? Sí, el maíz está casi todo. El de tarde como el temprano. Se ha hecho muy poco. Bueno, no sé, no sé, algún maíz que temprano, ¿viste algunos tempranos que hicieron para picado y para los animales? Sí, los picados lo han picado todo y acá han cosechado bastante, pero donde anduvimos nosotros no hay maíz. Bueno, el rinde de la soja normal que ustedes tuvieron más o menos en toda la zona, un promedio. ¿Cuánto hizo acá? Saladillo, te hablo. ¿Casón, Miquita, Reynoso? 3.500, 2.000 y algo, 4.000. Habrá alguna loma que dé 5, pero en el promedio se viene abajo. ¿Vamos a tener una de 3.000 kilos por lo menos, un promedio de 3.000, 3.500 kilos? Sí, va a haber porque hay muy suegas muy buenas. Vamos a esperar, vamos a esperar. Pueda ser, puede ser, Víctor. Hay que esperar bastante todavía. ¿Qué nos pasaría, Víctor, si por ejemplo, en este campo, en esta zona, en esta zona sobre el toque más baja de la campana, llegan a llover, que da a mí ya para nadie el lunes, acá no se entra, ¿no? ¿Tengo que terminar antes que llueva? No en Somayo. Sí o sí metan para que termine. ¿Tenés que meterle, no te tenés que ir de parranda a la ciudad? ¿Vos tenés que meterle trabajo acá? Sí. Está lindo para salir un rato. Pero no puedo salirse acá. ¿Cómo puedes salir? Nada, si no tengo acá 4x4. Claro. Casi que me metí esta. Sí, claro. Bueno, Víctor, gracias por atendernos y bueno, buena jornada de trabajo. También te quedan unas cuantas horas, ¿no? Sí, bastante. Hoy, mañana y algo más. ¿A qué hora arranca la cosecha más o menos? Hoy arrancamos las 11. Bien. ¿No es buen horario? Con humedad pues arrancamos. A terminarlo por el antilacua. ¿Esto es semilla? No, no sé, preguntarle a Omar. ¿A qué me llamás? Sí, sí. El tema es que sale buena, ¿sale buena? ¿Sale buena la calidad buena? Bastante buena, sí. Y más que el maquinista sabe un poco. Claro, ahí, ahí. Ya ahí, ya está. Es la muñeca. Sí, la muñeca. Estamos calificando. Sí, sí. Gracias, Víctor. Víctor, lo estamos viendo. Hasta luego. Víctor, lo estamos viendo. Víctor, lo estamos viendo. Víctor, lo estamos viendo. Gracias.